vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy nos toca jugar grixis azul rojo negro mazo de artefactos que me ha enviado un buen amigo del canal alejandro un saludo enorme un buen amigo del canal que me ha enviado siempre muchos mazos es un gran creador de mazos realmente y siempre crea locuras que aunque parezca increíble acaban funcionando y este es uno de esos casos he jugado bastantes partidas con el mazo y acaba ganando muchas partidas grixis rojo azul negro de artefactos si queremos destacar los artefactos principales del mazo serían el yunque del culto a los oni esos tokens 11 de artefacto que pone ese drenar vida de uno que hace el drenar vida lo hace en cualquier momento el token 11 solamente lo pone cuando sacrificas en tu turno así que cuidadito con eso luego tenemos lógicamente si es de artefactos sintetizador experimental que es brutal porque te va a dar dos cartas o incluso tres pagas uno rojo te da una carta extra no lo juegues de primero o segundo turno porque seguramente no lo puedes aprovechar jugarlo ya a partir del tercer turno luego cuando lo sacrifiques para poner un token 22 o con cualquier otra cosa vuelve a repetirse la habilidad así que una carta que va perfecta para este tipo de mazos y luego pues un montón de cartas de artefacto que puedan ser útiles como por ejemplo este extra interremóval esta ley diabólica hoja diezmal en forma de artefacto una ley diabólica en forma de artefacto que hace lo mismo rara vez le vas a querer dar la vuelta para convertirlo en un sepulcro abrido pero bueno es una posibilidad que tienes ahí así que otro artefacto muy bueno para complementar los anticriaturas además de las hojas diezmales estas llevamos también pues bueno un par de golpe la garganta y un edicto de seoldre de acuerdo para un poco digamos tener un poquito más de remóval contra otras posibles amenazas que nos puedan jugar los oponentes bien sigo temática de archivo con la temática de artefactos tenemos si varita de boldar en que no es un artefacto de ella misma pero hace un dañito luego es un 1-1 pero lo importante de por una ficha de sangre que sí que es artefacto así que venga voy a meterla en temática artefactos y luego por supuesto la obligatorísima sirena con catarejo una de las cartas estrellas de la temporada una carta que pasó un poco sin pena ni gloria en los análisis previos al lanzamiento de la colección y luego resulta que se está jugando muchísimo seguramente una de las cartas una de las criaturas más jugadas actualmente en estándar la sirena de con catarejo diréis claro por una ficha de mapa y siempre va de la mano de efectivamente la goleta subterránea llevamos una copia de goleta subterránea en esta en este mazo yo le diría a alejandro mete un par de goletas que va a ser mucho mejor quizás podrías quitar el pico de diamante y meter una segunda goleta por se equipa solamente por dos se juega solamente por uno indestructible poco relevante pero la criatura equipada obtiene más uno más uno y siempre que ataque creas una ficha de tesoro va bastante bien con la sirena con catarejo que tiene volar y por tanto es difícil de bloquear te puede crear algunas fichas de tesoro pero yo sinceramente creo que es mejor la goleta que el pico de diamante yo metería por lo menos una segunda goletita que va a ir de lujo en este mazo por cierto carta artefacto sorpresa total que es la técnica encubierta y de hecho me planteé llamar a este mazo grixis ninjas pero claro dije es que sólo tiene un ninja no puedes llamar grixis ninjas a este mazo que alejandro me dijo el nombre del mazo no sé si alejandro si pones debajo del vídeo en los comentarios tu nombre que es tu mazo es tu creación pues ponlo yo yo iba a llamarlo grixis ninjas que me parecía muy original pero sólo hay un ninja y grixis artefacts me parece un poco soso porque no es decir mucho realmente de cómo funciona el mazo bueno como siempre por cierto abajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena tienen ninjitsu 2 funciona muy bien con la sirena que vuela es decir si no te lo bloquean lo puedes poner directamente en juego girado y atacando devolviéndote a la criatura no bloqueada de la mano y siempre que hace daño de combate puedes poner un artefacto de coste menor o igual al daño que hayas hecho con la técnica encubierta o sea vas a poner un yunque o algún artefacto que pueda ser útil resumiendo y por último temática de artefactos glifo zoético esta carta es una pasada esta carta funciona muy bien por 3 convierte un artefacto en un 5-4 ay pero luego te lo matan y qué pues bueno descubre 3 encima te pone un permanente de coste 3 o menos del top del mazo el primero que salga que no sea tierra no o sea bastante bastante buena muy buena de hecho se ganan muchas partidas con el glifo zoético alguna ficha de de sangre alguna ficha de mapa que ha quedado por ahí te tiran el remo al masivo te matan todo y dices pues mira 5-4 te pego y te gano me ha ocurrido bastantes veces por cierto lleva también una copia de marinero leal también me he planteado si por este marinero leal llamar al mazo grixis piratas pero claro es que solamente lleva este pirata esta pirata es bueno porque da ventaja de cartas quizás aunque de esa ventaja de cartas por 2-1-2-1 es que no aporta prácticamente nada si fuese artefacto esta criatura dices venga vale pero al no ser artefacto es cierto que dentro de las cuatro primeras te va a dar siempre un artefacto o un pirata o sea es muy fácil que aciertes porque llevas muchos artefactos pero quizás el marinero leal se podría recortar el mazo estas cuatro copias no sé qué opináis vosotros también debajo del vídeo en los comentarios decidlo pero yo veo que las dos o tres goletas irían bastante de lujo en este mazo y se agradecerían y otra cosa que he echado en falta es algún artefacto más de coste bajo pero bueno eso ya es un poquito mi opinión y luego por último únicamente defensivo 2 hacer desaparecer que quizás llevar 3 o 4 hacer desaparecer sería un poquito mejor para poder protegerte de maneras tampoco es muy bueno el hacer desaparecer en este mazo porque es un mazo que tiende a girarse en su propio turno y al que no le gusta quedarse enderezado pero bueno siempre es prácticamente la única defensa que te aporta el color azul así que se aprovecha de esa manera bueno mazo que es muy divertido muy original y funciona mejor de lo que pueda parecer a primera vista porque tú ves este engendro y dices pero esto de esto de qué va esto aquí ha metido tres colores y cartas buenas de esos colores y a correr que sean algunas de ellas con artefactos pero pero no no es sinérgico vamos a ver unas partidas ahora a continuación vamos a por la primera partida en la cual sale el oponente pero nuestra mano es bastante buena al menos podemos jugar la mayoría de las cartas no nos falta el mana negro para la hoja 10 mal pero bueno a ver si hay suerte y lo acabamos encontrando al menos podemos seguir con la sirena con catalejo que es una de las mejores cartas del mazo así que vamos a por ella y bueno este pico de diamante combinado con la sirena pues no está mal del todo no me gusta mucho el pico de diamante como ya os comenté antes creo que sería mejor una goleta de hecho si esto en lugar de ser un pico fuese una goleta seríamos mucho más felices mira la goleta salió bien vamos a comenzar simplemente atacando el rival lleva rojo blanco negro verde o sea evidentemente es un mazo de cinco colores al cual podríamos llegar a ganar pero necesitamos tener un robo bueno cuál es ese robo bueno el robo bueno que necesitamos es obviamente una un contra hechizo en el momento adecuado y con eso tendríamos bastantes posibilidades ese hacer desaparecer a su último gran hechizo de la partida que es el que le da la victoria si contrarrestamos esa carta clave por su parte pues tendríamos la partida en el bolsillo vale podemos hacer marinero podemos hacer sibarita pico de diamante uy un yunque no tenemos mana negro por cierto y lo estamos empezando a echar de menos vale bien vamos a voy a jugar la sibarita de acuerdo y luego el marino el marinero leal seguramente también tripulamos y atacamos vamos a ver si no tiene algún remover puede que lo tenga tiene en mesa ya los cinco colores verdad tiene los cinco colores rojo verde negro y luego blanco y azul tiene los cinco colores así que posiblemente esta goleta muera ahora en este momento hay efectivamente con la inmovilización de las líneas místicas como me estaba temiendo que nos mata la boleta pues nada atacamos únicamente de uno no parece que también nos la va a matar la voladora madre mía nos la deja o en el top o abajo yo creo que necesitamos mana negro así que la de dejar en la parte de abajo de momento voy a jugar tierra de turno nos la podríamos haber puesto en mano si lo hubiésemos dejado en el top con el marino con el marinero leal pero posiblemente sea cual nos ha salido otra hemos tenido suerte vale perfecto yo creo que ya este turno sí que vamos a activar la ficha de mapa uy pues no no lo voy a activar porque he robado justo mano negro que es lo que necesitábamos ahora tiene cuatro tierras el rival lleva removals masivos entonces tampoco me quiero sobre extender con demasiadas criaturas en mesa por lo que el jun que es la es la es la jugada óptima en este momento yo creo vamos a atacar simplemente no voy a activar de momento las fichas estas mira de mapa ni la de sangre de momento vale hemos hecho bien no activar la ficha de mapa porque nos habría matado aquello a lo que hubiese le hubiese caído el contador más uno más uno vale le quedan tres cartas en mano o sea es decir podría ser peor la cosa la buena noticia es que yo creo que como se ha gastado este removal individual en matarnos la criatura creo que puedo meter otra criatura en mesa que la sustituya y de hecho de hecho es un buen momento quizás para activar la ficha de mapa y ponerla sobre la voladora vale a ver si le cae un contador más uno más uno uff técnica encubierta y tenemos artefactos en mano que no nos importaría que calles en gratis a la mesa es suficientemente buena esta carta no yo creo que no yo creo que es preferible intentar encontrar un contrahechizo o algo así vale no vamos a hacer nada más podríamos activar el yunque pero el token pone solamente uno por turno y solamente durante turno lo que sí puedo hacer ahora es sacrificar artefacto para hacer drenar vida de uno pero no sé si merece la pena yo creo que no merece la pena así que no lo vamos a hacer y otra hoja no nos viene muy bien tampoco es que sea un desastre no pero lo que sí que vamos a hacer es equipar vamos a vamos a equipar oye por cierto las 12 tierras que tenemos que dan rojo y negro son pain lands vamos a equipar al constructo al menos que si nos lo matan lo podemos sacrificar y sacamos algo de valor de él vale fichita de tesoro de gratis para nosotros no nos necesitamos dos hojas diez males de éstas así que voy a usar la ficha de sangre para descartarnos una madre mía está pesadito aquí el rival con las ballenas la dejamos en el top o la dejamos en la parte de abajo el contador más uno más uno se va a perder aunque aparezca y como que lo tiene yo diría que no la queremos que voy a seguir intentando profundizar en busca de un contra hechizo igualmente aquí le pasan tres de daño que no es tan mal del todo y vamos a activar sacrificando la ficha de tesoro que no la necesitamos realmente para nada toquen uno uno y hacer drenar vida de uno y así ya lo bajamos a 16 de vida vale por cierto tiene dos ballenas tiene cinco de maná si juega a tierra vale ha jugado a tierra pero no tiene doble azul tiene dos tierras rojas negras verdes de éstas del de tía tora y otra inmovilización de las líneas místicas a ver a quién le hace objetivo al yunque supongo no vale hace objetivo al yunque eso es razonable porque está haciendo más daño que cualquier otra carta no vamos a descartarnos una hoja diez mal que con una nos sobra y si bien un contra hechizo seré muy feliz no viene un yunque que es justo lo que nos ha intentado reventar el rival ahora así que estaremos contentos creo que va a activar la ficha de mapa en este turno y así dejamos el yunque enderezado ponemos el token marinero al cementerio sigamos en busca de lo que necesitamos realmente y volvemos a atacar bastante bien vale tenemos ficha de tesoro que seguramente sacrifique por el dañito que le hacemos extra 11 de vida 10 con esto la tierra la vamos a jugar para que el rival piense que tenemos un contra hechizo que tenemos algo y bueno vamos a ver 11 de vida tiene 6 manás puede jugar de las ballenas que entran giradas vale en nuestro turno si las juega con destello entran giradas en su turno entran enderezadas así que nos puede bloquear pero a mí ya no importa yo atacaré con todo no las juega vale no juega la ballena en su propio turno y le quedan otras dos cartas más en mano podríamos llegar a ganar esta partida empieza empieza a verse un poquito la luz al final del túnel podríamos jugar la hoja diez mal y elaborar elaborar con criatura vaya con esto podemos convertir cualquiera de mis criaturas en un 5 4 que creéis muy arriesgado yo creo que es arriesgado yo creo que nos puede salir el tiro por la culata porque se ha quedado enderezado puede tener su tercera inmovilización de las líneas místicas pues puede ser 2 y 2 4 5 6 no voy a jugar el glifo zoético porque creo que es un suicidio así que vamos simplemente atacar creamos esa ficha de tesoro que nos está ayudando bastante a seguir con el flujo del yunque y ahora queremos poner otro artefacto en mesa otro toque en 11 pues probablemente si nos interese lo que pasa que ya os digo que creo que nos va no sé que nos vamos a llevar aquí una sorpresa o algo es posiblemente bueno dejamos con tres de vida madre mía que analiza un tanuki grandote busca suerte con tierra básica y la pone en el campo de la girada vale una carta muy buena pero que no me pega mucho en su mazo todas las parece que lleva una versión un poco peculiar un poco suya no con estas ballenas y desgarrar el multiverso vale desgarrar el multiverso no es definitivo porque le quedan solamente tres vidas y tenemos un removal para lo que pueda salir criatura y el glifo zoético para convertir cualquiera de mis artefactos en un 5 4 y tener algo adicional no a lo que aferrarnos cuidado porque lo que conviertas en criatura puede tener mareo vale todos los permanentes en magic tienen mareo de invocación pero solamente lo sufren las criaturas bueno pues primera partida y ganada al final bueno podemos estar contentos y tranquilos con esta primera partida que era un mazo yo creo que un emparajamiento relativamente complicado pero es que los yunkers le hacen mucho daño a este oponente bueno vamos a por la segunda partida en la que vuelva a salir el oponente pero esta mano yo creo que es un poquito mejor que la anterior incluso porque tenemos los tres colores que antes no los tuvimos y pudimos pasar algunos problemas en base a ello y tenemos contra hechizo y anti criaturas ventaja de cartas y la criatura estrella del mazo que me encanta que esta carta sea no una rara o una mítica como suele siendo habitual como suele venir siendo habitual en magic sino que es una carta vale mazo de humanos sino que es una carta humilde pues uno vuela por uno y ya está que no pide mucho más vale salimos con la sirenita podemos bloquear su oficial de alistamiento o juega un mazo de humanos probablemente nos compense bloquear para evitar que sume demasiadas criaturas en mesa y bueno ahora tomaremos la decisión también tenemos la hoja 10 mal es decir matar sus criaturas nos viene bien tal ya nos viene fatal o sea nos humilla muchísimo el rival es listo y sabe que no debe que no debe bloquear ojo podríamos meter la técnica en cubierta y meter un artefacto de coste 2 como la hoja 10 mal en mesa vale de hecho yo creo que probablemente nos merezca la pena así que vamos simplemente a atacar no es el mejor ataque del mundo espérate tiene que no bloquear no ha bloqueado verdad declarar bloqueadoras no ha bloqueado ah no puede bloquear si la mía vuela vale pero quería asegurarme de que estábamos en el paso de declarar bloqueadores aunque daba igual porque el rival igualmente no podría bloquear ah bueno sí pero podría bloquear al ninja que no vuela vale o sea que sí estaba yo en lo cierto artefacto que vamos a meter en mesa la hoja 10 mal es la bomba no no es la bomba pero al menos tiene que sacrificar ese oficial de alistamiento no creo que sacrifique a talia efectivamente así que bueno él puede atacar de 2 pero nosotros ya tenemos un 2 4 en mesa que es bastante eficiente contra un mazo de criaturas pequeñas como el suyo yo quiero atacar todos los turnos con la técnica en cubierta y él posiblemente no tenga un bloqueador bueno en este caso sí que lo va a tener porque esto pasa a ser 23 así que nos quedamos con un 24 bloqueando y ya está vale tierra de turno que que vamos a jugar a un espate y si hacemos la ficha de mapa y justo esto crece podríamos triunfar bastante verdad vamos a ver qué sale me la juego un poquito venga va fichita de mapa pórtate bien golpe la garganta demasiado bueno como para obviar esta carta verdad vale tenemos un pedazo de 3 5 en mesa que vamos a utilizar para seguir atacando de acuerdo y va a entrar porque no va a querer bloquear con su animpakal que peligrosas animpakal nos la ha metido muy pronto en la partida y además ha salido él y puede que nos gane la partida esta carta ella solita yo creo que nuestro deber es seguir metiendo presión seguir atacando metemos el yunque en mesa es que además por cierto este esta técnica en cubierta nos está permitiendo eludir el efecto de talia en cierta medida no y poder seguir jugando nuestros permanentes vamos a sacrificar esta ficha de mapa ficha de mapa o sacrificamos la hoja 10 mal voy a sacrificar la hoja 10 mal en este caso de acuerdo para guardar la ficha de mapa para poder hacer crecer nuestras criaturitas un poquito más si es posible no sobre todo la sirena que vuela no porque el 3 5 ya es bastante grande ya va a hacer delicias no de hecho ya las está haciendo vale godrick madre mía los problemas se nos empiezan a acumular además va a ser 4 4 vuela vamos a tener que hecho un bloquearlo con las sirenitas en breve y aquí nos comemos todo un ataque que es la bomba nos deja a 7 de vida vale cómo resolver esto cómo salimos adelante bueno este golpe a la garganta puede ser crucial creo que habrá que gastarlo en godrick que vuela más que incluso bueno es que al impacal si hay que matar al impacal hay que matar al impacal vale si ataco con la técnica en cubierta va simplemente a hecho un bloquear con el token 11 por lo tanto posiblemente nos tengamos que quedar bloqueando nos falta maná por cierto no tenemos demasiado maná y esto pues lo digo por talia vale que hace que nos cueste todo uno más y no quiero activar la ficha de mapa y que no salga tierra y ese tipo de cosas entonces tenemos que matar al impacal que es que se nos va de las manos vamos a sacrificar simplemente el token 11 y vamos a intentar sobrevivir vale a esta a esta embestida que no está haciendo aquí el oponente sabe que tenemos el golpe al golpe a la garganta y puede jugar en torno a ello pero poco puede hacer no realmente así que simplemente nos vamos a quedar enderezados golpe la garganta cuando declaré fase de ataque al impacal y el godrick es un problema pero bueno es una legendaria vuela pero la podemos hacer un bloquear un poquito con las sirenas y el yunque va a mantener el flujo de vidas no vale decide matarnos o intentar matarnos esa técnica en cubierta y nosotros posiblemente pues tengamos que dejar la vida a correr vale porque podríamos contrarrestarlo pero y que y dejamos atacar todo nos pondrían serios problemas así que ya sabes lo que viene una por otra vale o sea es lo que hay nos pone dos fichas de mapa vale nuestro lado la mesa y eso sí que es bastante útil bastante positivo para nosotros y aquí el problema es que no podemos bloquear si bueno este bloqueo lo podemos hacer pero no quiero bloquear con la sirena aunque quizás deberíamos empezar a plantearnos es que quiero guardar la voladora para poder bloquear ese godrick 2 y 3 5 nos quedaríamos con 2 de vida pues vamos tenemos que bloquear bien otra sirena después así que tenemos que hacerlo de esta manera vale bajamos a 3 de vida robamos tierra tenemos un par de painlands me están haciendo me están haciendo daño estas painlands podríamos jugar el sintetizador a ver qué sale venga sirena con catalejo voy a activar ficha de mapa perdiendo el mana negro sobre sirena con catalejo a ver si nos da una tierra no nos da una sibarita de boldaren que es simplemente un bloqueador más que nosotros de facto yo creo que deberíamos intentar buscar alguna carta más contundente más importante verdad jugaremos tierra de turno y podemos seguir activando fichas de mapa vale yo creo que no tendría que haber jugado a tierra quizás tendría que haber activado ficha de mapa antes vale mariniero leal no está mal porque nos puede dar ese artefacto ese otro yunque por ejemplo nos podría venir bien también podríamos tirarlo hacia abajo al menos ya es un 3-3 no sé no sé no sé no es mala esta carta eh nos puede ayudar a bloquear un poquito la voy a tirar hacia abajo es lo que hay y venga vaya puestos vamos a convertir esto si lo convertimos en un 4-4 será suficiente venga este en un 2-2 da igual la verdad 2-2 que 4-4 venga eso también al cementerio todo al cementerio entonces podemos bloquear al godric podemos bloquear aquí tenemos una vida extra del yunque vale por cierto que no se nos olvide nos quedamos como estamos vale vamos a ver a lo mejor el godric no vuela y si el godric quizás tendríamos que haberle puesto el contador a la sirena para que él no tuviese un bloqueo o sea un ataque bueno eh quizás haberlo intentado sobre la sirena y aquí me he equivocado vamos a ver si ataca o no ataca decide atacar con godric únicamente vale y podríamos bloquear con el token 2-2 y simplemente sacrificarlo con el yunque aquí nos ha dado un poquito de ventaja bueno un poquito de ventaja no un poquito de tiempo el oponente yo creo que ha sido un error ese ataque yo creo que tendría que haber seguido metiendo más presión atacando con todo seguramente y tiene dos cartas en mano que no juega vale se portará bien uy tenemos que pagar una vida no no tenemos que pagar vida por esto se portará bien este sintetizador experimental lo vamos a saber enseguida danos una tierra por favor gracias piernas con las cuales tenemos que pagar vidas pero bueno es lo que hay jugamos tierra lo que podemos hacer es sacrificar el sintetizador para poner un token 2-2 y tener un bloqueador vale es una opción y la otra es sacrificar la ficha de mapa a ver qué sale pero no es que el token 2-2 ahora mismo no nos interesa demasiado quizás no tendría que haber jugado tierra pero bueno ahí está vale podríamos sacrificar el sintetizador para ver qué sale del top pero ya hemos jugado tierra de turno como os decía entonces lo voy a sacrificar nos la jugamos aquí un poquito vale si sale otra tierra más del top pues la hemos liado vale pues no salió ah claro de un edicto de soldad no podemos jugarlo por culpa de esa talia así que una pena perdemos un removal que la verdad es que nos venía bastante bien y estamos a 5 de vida si él tiene ahora mismo un anticriaturas al token o a la sirena nos quedaríamos a 1 3 cartas en mano un mazo de humanos con 3 cartas en mano él todavía está a 10 de vida bueno hemos robado aquí tierras y el hacer desaparecer que no hemos podido tirar en ningún momento talia nos ha crujido y eso que nos hemos saltado bastante esa talia vale no juega 2 permanentes por tanto godric sigue siendo un 3-3 estamos teniendo mucha suerte en ese sentido podemos repetir el bloqueo con el token ya empieza a ser peligroso este bloqueo vale porque nos quedamos sin artefactos en mesa ¿sabéis lo que pasa? que tiene otro godric en mano así que yo creo que el bloqueo es bueno no está jugando el segundo godric yo creo que es un error porque si juega tierra y godric es un 4-4 vuela haya él venga va a ver si tal vez sale bien nos hemos robado un buen robo es un buen robo venga dame algo bueno nos da una tierra lo voy a sacrificar antes de nada podremos sacrificarlo y poner un token 2-2 por cierto también el sintetizador lo que pasa es que no nos quedaría manás seguramente para jugar otras cosas y por eso no me hace demasiada ilusión a ver que nos da del top una siberita de boldaren vale no está mal que podemos jugar con este maná rojo que tenemos aquí y así no pagamos vidas y nos quedan 3 manás justo para para poder ciclar la tierra o para poder tirar el contrahechizo que tenemos en mano vale así que bueno no está mal lo malo es que seguramente el contrahechizo él se lo va a poder saltar porque tiene 5 tierras en juego pero bueno vamos a ver que pasa si juega 2 criaturas por ejemplo o lo que sea podríamos contrastar a la segunda entonces el godric fallaría o algo por el estilo el rival ya está noche de vida turno a turno le va cayendo la vida y ojo que esto es un 3-3 vuela que no va a poder bloquear vale con esto le puede dar indestructible a sus voladoras vamos a seguir bloqueando con el token 1-1 y la ficha de sangre ya veremos ya veremos si la guardo para descartar robar o si la guardo para sacrificar con el yunque está siendo una partidaza muy interesante uy ataca con todo en serio esto es rarísimo esto de que ataque con todo es rarísimo voy a seguir bloqueando como vengo bloqueando en estos últimos turnos que es al godric con el 1-1 nos va a pasar un daño y aquí a talia no sé qué es lo que tiene en mano tiene un truco evidentemente cuál es el truco que tiene con qué nos va a sorprender podemos hacerle pagar 4 más con hacer desaparecer hasta 4 más ah vale simplemente esto lectora general objetivo ganaría de antiparecimiento indestructible vale esa es tu esa es tu gran jugada pues ha perdido un turno y una tierra y una jugada y una baza simplemente para hacernos un daño con lo cual nosotros estamos bastante contentos ciclamos el salón de Shander a ver si robamos algo bueno le quedan 8 de vida por cierto y como os decía la sirena pega y aquí con esto gana más 1 de ataque además y ojo que además también tenemos la técnica encubierta no podemos atacar todavía vale porque si el godric gana volar la hemos liado así que bueno espérate son 3 y 1 4 y 1 5 se quedaría todavía con 3 o bueno espérate y la tenemos la tierra esta 2-1 daña primero en nuestro turno y además adivinamos 1 o sea son 3 y 2 5 y 1 6 y 1 7 siguiente turno puede ser nuestro turno vale vamos a jugar tierra de turno vamos a jugar esto para tener bloqueador voy a jugar esto de aquí también para equipar a la sirena con catalejo y voy a sacrificar la ficha de sangre porque me he girado todo el maná he girado todo el maná y no he guardado maná para hacer desaparecer porque él tiene ahora mismo 5 tierras y prácticamente no nos está sirviendo para nada el hacer desaparecer además nos forzaría a sacrificar una criatura a lo mejor no podemos permitirnos sacrificar uno de los 3 bloqueadores que tenemos con estas 6 vidas así que bueno sumando un poco todos los factores a tener en cuenta el rival se nos acaba rindiendo oh my god que partidaza más guapa ha sido una partida muy sufrida pero con una victoria muy merecida este mazo funciona es un mazo relativamente bueno fijaos las dos partidas que hemos jugado no hemos salido en ninguna de ellas y tiene tiene como salida para todo tiene buenos anticriaturas tiene un par de contrahechizos que le sirven yo ya digo que subiría por lo menos a 3 contrahechizos la goleta subiría por lo menos a 2 hemos dado esta partida con el pico bueno no no con el pico necesariamente vale el pico podría habernos salido a sellar la partida final pero hemos ganado por el yunque o sea es decir tienes una salida muy buena con sirena que yo creo que habría que complementar con la goleta y el yunque que es que es una bazao increíble tanto a medio como a largo plazo y funciona súper bien así que bueno nos hemos llevado un par de partidas bastante majas y nada más muchas gracias Alejandro por haberme compartido su mazo siempre sus creaciones son bienvenidas en el canal no las puedo jugar todas porque a veces no encuentro hueco para jugar sus mazos pero que sepáis espero que a todos os haya gustado os hayáis divertido viendo las partidas y probadlo porque de verdad es divertido y funciona me está yendo bien con el mazo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego